La Llorona es una de las leyendas más conocidas en todo México y en Guanajuato hay un lugar donde puedes ir a visitarla. La tumba se encuentra en Siete Reales, un pueblo de Dolores, Guanajuato. Desde 1800 se han escuchado lamentos de una mujer que grita ¡Ay mis hijos! y se le ha visto pasar vestida de blanco por los campos de Siete Reales, el cual es el único lugar del que el Vaticano tiene registro de apariciones de La Llorona. A tal grado que se tuvo que realizar un exorcismo siendo éste el primero en México, para después mandar hacer una tumba para contener al espíritu de La Llorona. Luego de un siglo, el dueño de las tierras mandó a poner una cruz de madera encima de la tumba, pero al poco tiempo le cayó un rayo despedazándola por completo. Se dice que atrajo el rayo por la cantidad de energía negativa almacenada en la cruz. ¿Te atreverías a visitar a La Llorona en Siete Reales? Yo soy Angie Ponce, aquí asustan. No olvides suscribirte, darle like a este video y activar la campanita de notificaciones. Y síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21.